Uno de los estudios que se va a presentar en el Congreso Europeo de este verano es el FIGARO-DECADEI. Es un estudio con cinerrenona en pacientes diabéticos con enfermedad renal que ya se han comunicado resultados positivos en morbimortalidad cardiovascular. Va en la línea del FIDELIO que se presentó el año pasado que era de eventos renales. Este fármaco cinerrenona es un antagonista mineral corticoidno esteroideo que ya está aprobado por la FDA, pendiente de aprobar por la EMA, que también está siendo estudiado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que parece que es algo muy prometedor para tratar a los pacientes diabéticos con enfermedad renal. Veremos todos los resultados. FIGARO-DECADEI.